¿Usted cree que es justo yo andar aquí en Santo Domingo y no tener una botella de agua en mi vehículo para tomar agua? Las causas u orígenes de la corrupción en la administración pública, no solo de nuestro país, sino de cualquier país en el mundo, son tan complejas como lo es la propia naturaleza humana. Se ha demostrado que el ser humano alcanza niveles de desarrollo evolutivo o involutivo como consecuencia de largos procesos de aprendizaje y este aprendizaje es el resultado de la capacidad de imitación que tiene el hombre como ente social. Algunos autores afirman que el individuo tiende a imitar sujetos que socialmente se encuentran colocados en una categoría inmediatamente superior. Por ejemplo, los niños imitan a sus padres cuando estos por procesos psicosociales dejan de construir un modelo a imitar. Y ya en la proximidad de la adolescencia, el joven muestra una alta propensión a tomar como modelo de conducta al maestro. Si este es poseedor de atributos, otras veces su modelo de conducta lo será el joven de mayor edad y que por lo general constituye el núcleo de una pandilla. En fin, esta cadena de imitación va formando al joven que en el futuro será la copia fiel de lo que haya visto y aprendido durante su niñez y adolescencia. En los últimos días, tristemente hemos visto a figuras de primer orden del espectáculo, hacer diabluras. Y a pesar de que muchos se han vendido como ricos, no solamente se han quedado con el deseo de la riqueza, el pueblo en su momento lo apoyó y cuando el pueblo necesitó su apoyo, entonces ellos le dieron la espalda. Tal es el caso de un grupo de artistas dominicanos que vimos primero con Leonel Fernández y ahora se pasan al grupo de Danilo Medina porque son pirañas, porque son vampiros y ese grupo de artistas es voluminoso. Vamos a ver este primer grupo de ellos que están cobrando en el gobierno dominicano, que están siendo sanguijuela, que no merecen el apoyo del dominicano. Entre esos artistas están con su cantidad de dinero y dónde trabajan. La Condesa cobra 72 mil pesos como responsable de comunicaciones de la Superintendencia de Electricidad. El merenguero Kaki Vargas, hermano de Sergio Vargas, cobra 87 mil 500 pesos como vicecónsul en Panamá. El periodista Delis Erasme, que se ha pasado todo estos días hablando por un tubo y siete llaves, acabando con Leonel y con todo lo que huela a oposición a Danilo y a Gonzalo Castillo. Ese Delis Erasme cobra 250 mil como ministro consejero en la embajada de Haití, pero está en Dominicana hablando tripa de pollo por la televisión y por el internet. La comunicadora Susi Aquino Gotró, hija de la viceministra Susana Gotró, cobra 221 mil pesos en el gobierno. Felipe Romero de la Z cobra 241 mil en el gobierno y le ha vendido más de 2.5 millones en publicidad al Estado. El pachá, Frederic Martínez, cobra 2 millones de pesos en el gobierno por sus visitas a Danilo Medina y por ser una bocina, y él mismo lo ha dicho, para que Danilo se reeligiera y ahora es una bocina al servicio de Gonzalo Castillo. El pachá recibe 2 millones de pesos en publicidad. El músico José Antonio Molina cobra 37 mil 550 pesos como embajador. El periodista Carlos Batista Matos cobra 75 mil como asesor en cancillería. La comunicadora Celiné Méndez cobra 60 mil 550 como embajadora. El artista Johnny Ventura cobra 50 mil pesos como embajador, más una borona extra que le da la Junta Central Electoral a él, a los hijos y a una fundación Johnny Ventura, más algo que pica por el ayuntamiento. Fácilmente se puede meter de 400 mil a medio millón de pesos. El periodista Guarionex Rosa cobra 100 mil como embajador. La merenguera Mili Quesada cobra 50 mil como embajadora. El merenguero Sergio Vargas cobra 100 mil como embajador. El merenguero Pochi Familia cobra 125 mil como embajador. Charmín Díaz ha cobrado 6 millones 600 mil pesos en Indotel. Lo mismo que Yelixal Lora que ha cobrado 6 millones también 600 mil en Codetel. Ahí estamos viendo a Cabada. Cabada cobra también 2 millones de pesos por concepto de publicidad. Ahora veamos. Decreto número 55607 que nombra a la señora Manuela Josefa Taveras. Fefita como ayudante civil del presidente de la república. Botellita Pérez para Fefita. Decreto número 469-10 que nombra a el señor José Virgilio Peña Suazo. Queda designado como asesor cultural de la presidencia de la república. Este afamado artista es don Víctor Víctor Víctor. Otra botella que no trabaja y cobra nada más. Decreto número 334-14. Este decreto nombra a la señora Nicauli de la Mota. Queda designada ministra consejera de la embajada de la república en México. No sabemos qué trabajo está haciendo en México Nicauli, pero sigue cobrando y sigue gozando. Este es el último decreto. Se lo voy a dar ahora porque tengo que analizar algo de eso. Otro decreto. Decreto que nombra a el señor Juan de Dios Ventura Soriano. Johnny queda designado embajador para asuntos culturales. Ha escrito a la secretaría de relaciones exteriores. Nunca ha dado ni una charla. Artículo 12. La señora Milagros Quesada. Millie queda designada embajadora para asuntos culturales a la secretaría de estado de relaciones exteriores. Junto con estos decretos. Están viendo ahí las fichas. Esos son escritores y artistas que están asignados al Ministerio de Cultura. Ahora veamos este grupito. Este otro grupito aparte. Estos son contratos. Aparte de los 50 mil que recibe la ciudadana Milagros Quesada, alias Millie, aquí tenemos parte de los contratos que turismo le gira a ella. Aparte de los dólares que cobra por el Ministerio de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Estos son por una boronita aparte que le paga por fiesta el turismo. Bien. Ministerio de Turismo. Orden OR 2015 776. Ministerio de Turismo. Contratación de Millie y su orquesta. Esto fue fiesta aniversario 43 del cabrereño ausente. Por esta fiestecita la camarada Millie cobró 390 mil y no pagó el tenis. Fiesta durante la reinauguración del club Coanca del sector El Cacique del Distrito Nacional. Por esta fiestecita la camarada Millie Quesada cobró 390 mil más sin pagar impuesto al ITEBI. Otra fiestecita de la camarada Millie Quesada en el Polideportivo de Invivienda. 390 pesos más sin pagar ITEBI. Otra fiestecita más el sábado 23 de mayo por 390 mil sin pagar impuesto también de Millie Quesada. Una cantidad de artistas no encuentran qué hacer en Navidad. Y turismo en un favoritismo para ella y los hermanos Rosario que cobran sumas exorbitantes. Le dan casi todas las fiestas. Y estos artistas no necesitan que se les dé dinero porque todo ese dinero pueden usarlo en los niños pobres, en rehabilitar los barrios, en rehabilitar hospitales, en ayudar a los indigentes, en ayudar a los ancianos, en crear una plataforma para ayudar a animales realengos que andan en las calles de Santo Domingo porque no hay una protección firme y todo el dinero se va. Pero esta es la madre de todas las botellas que se han dado. En una actividad para el Ministerio de Cultura, por tres shows de una hora cada uno, se le pagó al ciudadano cubano, Pablo Milanés, la suma de un millón 622 mil 795 pesos como un capricho del ex ministro de Cultura, el artista Rodríguez, José Antonio Rodríguez. Un millón 622 mil 795 por tres noches, Pablo Milanés. Pero miren esto. Para poder hacer la fiesta, los espectáculos de noche, de tres noches, por una hora, por noche, hora y media. Observen esto. Montaje de audio y de audio concierto de Pablo Milanés dentro de las actividades de aniversario de la Buster Yuna en Bonao. Dimensión Visual Productora de Televisión SRL cobró 565 mil 279 pesos. Aparte del millón y pico que le dieron, un millón y medio y pico. Luego, la segunda noche, la misma compañía, Dimensión Visual Productora de Televisión SRL, montaje de techo de tarimas, concierto de Pablo Milanés, segunda noche aniversario de la Buster Yuna, 499 mil 848 pesos. Y la tercera noche, a la misma compañía, acondicionamiento del salón, no, perdón, tarima, sonido y audio, luces y techo, para la Bienal y Artes Visuales, se cobró 606 mil 48 pesos. Luego, acondicionamiento, salón de exposiciones, museo, casas reales, 145 mil 899 pesos. Eso lo cobró Nelson Antonio Taveras Fermín. Luego, montaje de luces para el concierto de Pablo Milanés dentro de la actividad del aniversario de la Buster Yuna para el cierre de esa actividad. Se le pagó 557 mil 668 pesos a Dimensión Visual Productora de Televisión. Pablo Milanés en su evento se llevó tres millones de pesos, tres millones de pesos, entre días, entre días, pero oigan esta, oigan esta, este, esta belleza. Tóner, cartuchos de tinta, para existencia de almacén, 557 mil 668 pesos, y por dos transmisiones, oigan esto, dos transmisiones, transmisión del programa Radial El Sol de la Mañana a la megabocina de Eury Cabral y Martín Esposo. En una primera transmisión se le pagó 129 mil 800 pesos, y en una segunda transmisión se le pagó 227 mil 445, para un total de 357 mil 245 pesos. Quedan dos nombramientos. De los dos nombramientos, el primero es a Coquín Victoria, que lo llevan a Washington. Bueno, usted dirá, pero Coquín, que no sabemos cuál es el monto que se le va a pagar a Coquín, ha sido un artista que nos ha hecho reír a todos por año. Sin embargo, no se sabe cuál es el monto, no se sabe por qué lo mandan a Washington, y no se sabe por qué lo nombran de la noche a la mañana, si es porque esté mala, por lo que sea, y por qué no lo nombraron en el Ministerio de Cultura, para que se quedara en Dominicana y diera conferencias en todo el país, a los clubes culturales, si se quería ayudar a Coquín, no, lo deportan, sabiendo que como una cantidad de funcionarios, botellas, no va a salir de la República Dominicana, y va a recibir su cheque constante y sonante. El último decreto que emite el gobierno a favor de un artista es este. Aunque hay un silencio sepulcral, y la camarada Nuria Piera habló de él, y lo señaló, el gobierno ha mantenido silencio. Este decreto, nosotros lo sacamos del propio Palacio de la Presidencia, pero este decreto tiene una cosa muy fabulosa, y es que no tiene la rúbrica del Presidente de la República, pero está dentro de la mesa de trabajo del consultor jurídico y del Presidente de la República. Este es el decreto número 29019, que nombra funcionarios en distintas embajadas y consulados de la República en el exterior. Deroga el artículo 1 del decreto número 7305 y el decreto número 201-12G. Este decreto nombra varias personas. Nombra a Jocelyn Pujol Rodríguez en Canadá, nombra a Carolina María Espinosa en Catar, nombra a Cecilia Pierrotti de la Cruz en Alemania, nombra a Leonides Cuevas Cuello en Turquía, y va mencionando, pero en el medio hay un nombramiento sui generis de una mega descerebrada del país, de estas cosas, de estos ñames con ropa que hay en la República Dominicana, y que por sus glúteos y sus pechugas de goma, y su exhibicionismo y sus diabluras, los funcionarios la nombran. Aunque en la calle, en la voz populista dice que a esta la han sacado porque la han vinculado con el caso de César el abusador. No estamos refiriendo al nombramiento con el artículo número 5 de la señora Ingrid Altagracia Jorge Pérez, la famosa Torita, que queda designada primera secretaria en la Embajada de la República Dominicana ante el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos. Esta figura, esta figura, que si usted la busca en el internet, se da cuenta de su lenguaje, de su comportamiento, y de lo que hace para dañar lo que es la estructura comunicacional. Y esta obra de esta muchacha, de esta megadiva moderna, sin ceso, de esta termocefálica, esta mega obra, también es del presidente de la República, Danilo Medina. Como ustedes pueden ver, este grupito de farsantes que privan en famosos, se están llevando también los chelitos del pueblo. Les repito para lo que llegaron ahora, la lista de los artistas y cuánto están cobrando de acuerdo a sus nombres, y faltan muchísimos, más lo que están saliendo en la pantalla. La Condesa, que se crea una mega figura, 72 mil pesos como responsable de comunicaciones de la superintendencia de electricidad. El merenguero Caki Vargas, por ser hermano de Sergio Vargas, cobra 87 mil 500 como vicecónsul en Panamá. El periodista Delis Erasme, este deslenguadito del internet y de la televisión, cobra 250 mil como ministro consejero en la embajada de Haití. Y usted lo ve, cual payaso, acabando con todo y defendiendo a Danilo, que más que defender a Danilo y defender al partido y defender a Gonzalo Castillo, lo que está defendiendo es su marolí, su botella, porque esta es otra sanguijuela, la saltarín, que ayer era de Lionel y hoy pasó a ser de Danilo y ahora de Gonzalo. Como han hecho todos estos artistas, incluyendo a Fernando Villalona, Johnny Ventura, Milly Quesada. Suzy Aquino Gotrox cobra 221 mil pesos, Felipe Romero de la Z, 241 mil en el gobierno, más venta por 2.5 millones en publicidad. El Pachá, la peor de las bocinas que tiene el gobierno, 2 millones le da el gobierno por concepto de marketing, a su programa de televisión. José Antonio Molina, el hijo de Papa Molina y Josefina Minillo, 37 mil 550 como embajador. El periodista de las corbatas excelente, Carlos Batista Matos, cobra 75 mil como asesor de cancillería. La comunicadora Seliné Méndez cobra 60 mil 550 como embajadora. El flamante caballo de paso fino, Johnny Ventura, 50 mil como embajador, más una boronita que le entra por otro lado del gobierno. El periodista guarionex Rosa, 100 mil como embajador. La merenguera Milly Quesada cobra 50 mil como embajadora, más otra boronita que le entra por turismo, de 390 mil por fiesta. Mayormente las fiestas son con pista. Ella no lleva la orquesta, aunque aparece en el contrato que va con la orquesta. Y ese es el cobro por llegó Juanita a todos los años. El merenguero Pochi Familia cobra 125 mil como embajador, rico con un paquete de bienes en la Florida, pero el gobierno le regala 125 mil, mientras los niños de los barrios se mueren. Cabada, 2 millones de publicidad. Charmín Díaz, 6 millones 600 mil pesos en Indotel, lo que ha cobrado, al igual que Yeliza Lora, 6 millones 600 mil pesos. Ustedes creen que eso es justo, que eso es justo en un país como el nuestro. Se robaron todo, se lo llevaron todo, porque eso es lo que son, delincuentes comunes, comenzando por el presidente de la República. Y es una pena, es una vergüenza que eso esté pasando. Y que sean los artistas que el pueblo ha defendido, que el pueblo lo ha llevado a la cima, que ellos se hayan convertido en verdaderas anacoretas, en verdaderas basuras sociales, sabiendo la situación de las escuelas, sabiendo la situación de los policías, sabiendo la situación de los guardias, sabiendo la situación que están viviendo los envejecientes, la situación que están viviendo una serie de empleados que ni siquiera han logrado que se le pensione, porque el capital para las pensiones, el gobierno se lo llevó. Este grupo de sinvergüenza, coristas, comenzando por Quinito Méndez y terminando por Peña Suazo, más siguiendo por el Pachá y qué sé yo, Rubí Pérez, que primero atacó al gobierno y después apareció con el lío de turismo que hubo por los muertos, también aupando al gobierno. Bueno, entonces estas son de las cosas que hacen que uno se avergüence del país y de ahí es que yo le pido a mis seguidores que piensen, no podemos seguir con esta danza de derroche, el país lo hipotecaron y lo perdimos, el país no existe como tal y lo van a ver cuando le saque estos papeles como Danilo Medina, se ha repartido el botín del país entre sus familiares y lo van a ver número por número con nombres y señales cuánto ganan. Danilo Medina que debe poner el ejemplo porque perdió la moral del presidente, porque perdió los principios del presidente, porque perdió la ética, porque perdió el respeto al profesor Juan Bosch y perdió el respeto a lo que él una vez juró defender el honor de la patria. Él que cuando llegó al PLD junto con Juan Bosch enarbolaron los principios de Duarte. Qué vergüenza da ver al presidente como abanderado del desastre que vive el país, del derroche mal habido como se ha destruido con préstamos leoninos a la República Dominicana para repartir el dinero entre delincuentes comunes que deben estar presos todos. Y yo le voy a demostrar por qué Danilo debe caer preso también, no por esto solamente, por 30 casos que nadie toma en cuenta. Entonces tiene la prensa copada, tiene el internet copado, tiene la radio, los periódicos, la televisión y los programas que salen en internet que no han podido comprar, como es el caso nuestro, el caso del Antinoti, el caso de otros compañeros que estamos en el internet. Entonces le bloquean la señal para la República Dominicana. Por eso es que nosotros le pedimos a ustedes que vayan a YouTube, que le pongan siguiendo y a la campanita y que compartan con sus amistades para que esa gente pueda enterarse de todos estos robos. El país lo perdimos, el país lo perdimos, lo perdimos por culpa de este grupo de delincuentes comenzando por Johnny Ventura y terminando por Milly Quesada. Gente que debieron dar ejemplos de sí mismos y de moralidad, lo que se han convertido en letrineros, en gusanos sociales, porque no tienen moral, porque no tienen principios, porque no tienen ética y porque son sanguijuelas de la nación, porque son verdaderos parásitos, gente que prefiere alimentarse ellos y que el pueblo se muera. Y aún así vemos ese pueblo hambriento detrás de estos bandidos por una fundita de comida por cinco pesos que venden su voto penosamente por un plato de lentejas, una botella de romo, un paquete de marihuana, un paquete de perico y 500 pesos con dos picapollos. El país no puede crecer así. Vuelvo y se lo digo como se lo estoy diciendo hace meses. Si esta gente se quedan, olvídense del país, que la pasarán mal, pero muy mal. Miren, le voy a decir la verdad. Ay, qué pontaña, presidente. Le voy a decir la verdad. Pero, ¿cuál corrupción? Es que hablar en términos genéricos es siempre peligroso. ¿Cuál es la corrupción? ¿Dónde están los escándalos que ustedes oyen de corrupción en el Estado dominicano? ¿Dónde están? Estamos en un lugar agradable. Sácame ese borracho de mierda de aquí. Sácame ese borracho de mierda de aquí.